Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, 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 oye Oye, oye Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye Estos parteles pa' que se lo gocen Oye, 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 oye Oye Estos parteles pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye 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 ¡Suscríbete al canal! No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿quién me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezas a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche Baby, la noche Baby, la noche Mi mundo está y hay más gente perfecta Porque estás jugo, primo, ya casi no pare Baby, la noche Baby, la noche Porque la noche Está pasando el pecado Mi mundo está y hay más gente perfecta Porque estás jugo, primo, ya casi no pare Baby, la noche Baby, la noche Y la noche Baby, la noche Baby, la noche Baby, la noche Yo ya y hablo Baby, la noche Y la noche La noche La noche ah el gato tuyo te he perdido en la inaligencia yo que no veo en la silencia no está en la cama va a haber tu impulsión cari con tu mamá te hago a la permanencia hace esto tiempo en la emergencia joder tengo licencia desde que fuimos a provincia me puse a ma picha pero no tiene licencia no, no, deja de la no, 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 no sola no, 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 no le digas hola va a hacer lo que va a la cola eh es que esta me mola es el van de esa bojola me la vi y la vi en gola porque la cola pero yo que me controla va a hacer lo que va a hacer para después de a continuar pia pre forty la cola Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias.